A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, 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 arriba No me gusta vivir aquí nada, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al presente cuando tú vives a mi edad No me gusta matar las horas, son reír y si no soy feliz No me gusta sentirme tan solo, en un fantasma grande de todo Bendito de la maldita ¡Gracias! ¡El Dóquio, hijo no va! ¿Quiere es el mejor? ¡El Dóquio, hijo no va! ¿Quiere es la mejor? ¡Cabu de ahí, quiero no va! ¡Cabu de ahí, quiero no va! ¡Cabo de ahí, quiero no va! ¡Cabu de ahí, quiero no va! No me gusta vivir así, así, así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras y arañar la arena Partido en once mil pedazos, callándome la voz y armándose los dos Así viento de un caso perdido, así no va Así no va, así no va